¿Cuál fue tu primer éxito en TikTok? Mi primer éxito fue uno imitando a la padula. Sabes que trataba de actuar cosas, ¿no? Y lo que veía al comienzo era mucha actuación. La gente que hacía esto, que hacía... Entonces decían, tengo que hacer algo así, pero yo no era. Sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo. El lado cringe de TikTok. El lado cringe. Y mis videos son muy cringe. Puedo hacer algo con el berrinche de la padula, pero ¿cómo van a saber que soy la padula? Ya, me pongo la camiseta de Perú y me puse acá una buta percha. Buta percha, buta percha, así. El sketch, también actuado, mira. Mi voz. Yo estaba jugando a PlayStation. Y mi voz era... ¡Hijo! Ya está la comida. Y yo... Mi voz era... ¡Ay, mamá! ¿Y qué hay que comer? ¡Logro! No quiero alagrarme. Y me puse así. Y luego puse la cara de la padula. Video... Fue mi primer video con un millón de vistas. ¿Estás sorprendido de ese video?